¿Qué tal amigos de Cuadratín? Qué gusto saludarles, un abrazo para todos ustedes. Estamos en camino a la jornada diez del campeonato mexicano, una fecha realmente muy especial por lo que se va a vivir en el estadio Morelos la noche de este viernes cuando Monarca reciba a uno de los grandes del fútbol mexicano, uno de los más populares del balompié nacional, como son las chivas rayadas del Guadalajara, el regaño sangrado, pues, para los cuates. Va a ser un partido muy especial porque las chivas, si no están atravesando por su mejor momento, llegan solamente con dos puntos de separación de Monarcas Morelia, de conseguir la victoria, estarían rebasando al cuadro michoacano, así que en lo numeral es un duelo muy parejo. En lo futbolístico, Monarcas Morelia se dice favorito, y eso créame, es una buena señal. Aldo Rocha habló con los medios de comunicación, dice, ante las chivas, somos favoritos, eso es importante, aquí lo escuchamos en rueda de prensa, amigos de Cuadratín, ahí estuvimos con Monarcas, y aquí le tenemos al mediocampista capitán del cuadro michoacano, Aldo Rocha. Casa Toreros presenta todos en Morelia, con las promesas mexicanas del toreo, Pepe López, Antonio Mendoza, Héctor Gabriel, Román Martínez, Arturo de Alba, Emiliano Villafuerte, y los niños prodigios del toreo, Diego Medina y Santiago López, lidiando ocho de Real de Valladolid, lunes treinta de septiembre, cuatro de la tarde, Plaza Monumental de Morelia. La verdad que sí, este, también porque estamos en nuestra casa, estamos con el respaldo de nuestra gente, entonces, venimos de una racha positiva, tenemos que ser favoritos, pero no nos podemos relajar, en este momento es cuando menos podemos sentirnos más que el rival, entonces nosotros vamos a respetar al rival, pero sí, si bien haciendo nuestro trabajo de la mejor manera para sacar un resultado positivo, pero sí te reitero que no nos podemos relajar en este momento, no hemos conseguido nada, solo ha sido una racha positiva, pero no se ha conseguido nada, falta mucho por el torneo y tenemos que reafirmarlo partido tras partido con cosas positivas, o sea, en este momento no pensamos en relajarnos, no pensamos en regalar nada, la verdad que el equipo está muy bien mentalizado, pensando en que no podemos regalar nada, pero sí darlo todo por el todo el viernes. Casa Toreros presenta Toros en Morelia, con las promesas mexicanas del toreo, Pepe López, Antonio Mendoza, Héctor Gabriel, Román Martínez, Arturo de Alba, Emiliano Villafuerte y los niños prodigios del toreo, Diego Medina y Santiago López, lidiando ocho de Real de Valladolid, lunes treinta de septiembre, cuatro de la tarde, Plaza Monumental de Morelia. Muchas gracias Guillermo, amigos de Cuadratín, un abrazo para la gente que nos sintoniza en esta oportunidad a través de Cuadratín, qué gusto de escuchar a Aldo Rocha, qué gusto de escuchar a un futbolista de Monarcas Morelia que lo tome como tal, que asuma que Monarcas Morelia es favorito frente a un rival, en este caso Guadalajara, el próximo viernes en la cancha del Estadio Morelos. No se trata de discutir, ni analizar, ni polemizar quién es mejor en la historia del fútbol mexicano, quién tiene más títulos, quién jala más afición a los estadios. Se trata de saber quién llega mejor futbolísticamente, hablando al partido próximo, al de este viernes, y ese es Monarcas frente al conjunto de el Guadalajara. Diez de doce puntos, le ganó al Toluca, Guadalajara viene de ganarle al Atlas, pero no hizo un buen partido el cuadro de Tomás Boy, y Morelia, claro que es favorito. Es importante que esta forma de declarar del capitán de Monarcas Morelia de Aldo Rocha, uno de ellos, y da gusto, y uno entiende por qué es uno de los capitanes de Monarcas Morelia, después de escucharlo en estas declaraciones, se contagien de ese favoritismo y no dejen escapar la oportunidad de mantenerse en la zona de Liguilla. Por primera vez en el campeonato, Monarcas Morelia llega a un partido, llega a una jornada, defendiendo una posición. Sí con las uñas, sí muy riesgosa, es la octava, pero dependiendo de cómo Morelia vaya avanzando y rescatando puntos, sumando en dejar, en lugar de dejar puntos en el camino, puede ir avanzando también en las posiciones dentro de los ocho primeros del fútbol mexicano. Sí Morelia es favorito, sí Morelia debe ganar, y Pablo Guede, que nos está demostrando además de ser un buen entrenador y buen motivador, un buen estratega, porque hizo cambios, vamos a ver si regresan Edison Flores y Lescano a la alineación, o repite el mismo once que arrancó frente a Toluca. Nos está enseñando apenas Pablo Guede, que armas porta, hablando futbolísticamente, y vamos a ver si es de esos técnicos que alineación que gana repite, o es de aquellos estrategas que buscan sacarle provecho a sus futbolistas, y acomodarlos y aprovecharlos de acuerdo a lo que quieren en el partido, y al rival que tienen enfrente. Guillermo, regreso contigo, Monarcas frente a Guadalajara, claro que Monarcas es favorito, y debe aprovecharlo en la cancha del Morelos, para satisfacción de su afición. Gracias a Barajitas, la invitación para el próximo 30 de septiembre, la monumental de Morelia, una corrida interesante, algunos toreros ya con madurez, con algunos años en esto de la profesión de ser toreros como Pepe López, otros haciendo apenas su historia, como el caso de Emiliano Villafuerte, Arturo Mendoza, gente de fuera del estado, que va a estar en esta corrida tradicional, la corrida más importante de Morelia, el próximo 30 en la monumental, los boletos ya están a la venta, y usted tiene las imágenes, tiene la información, asista para que usted sea testigo de este acontecimiento taurino, y por supuesto la invitación para el Hotel Casa de la Loma, esta opción extraordinaria en la capital michoacana para disfrutar de un restaurante de alta cocina, de alto impacto, instalaciones de verdadero super lujo, además de sus salones para eventos sociales, cuestiones de trabajo considérenlo, porque está a precios muy accesibles, pero con excelentes instalaciones, amigos de Cuadratín pásenla de verdadero super lujo Grupo de Oro, presentó